Ahí está mi guapito, más lindo, que lindo. ¿Le gusta el dueño de casa? Panchito. Para la persona que nos preguntó, aquí va a quedar Panchito. Ya, vamos, suba, suba. De Chanchita pasamos aquí a la Pronto de Freire. Ahora sí me trae lo que yo quería. Chanchitos y Chanchitos, bienvenidos a mi canal Jessy Vlog. ¿Cómo están, Chanchita? Nosotros nos estamos preparando para irnos a Santiago. Hoy nos vamos a Santiago, por fin, ya la Chanchita. Bueno, por fin te vas, Jessy. Planificando todas las semanas, nosotros pensando que ya estaba ahí allá. No, hoy día nos vamos hoy día. Ay, viernes. Bueno, nosotros nos habíamos cambiado para las votaciones. No habíamos cambiado la dirección y todo. Porque las otras veces no hemos podido votar porque hemos estado acá. Y tenemos que hacer el trámite, la comisaría virtual y todo. Porque no hemos podido votar. Y dijimos, ya nos vamos a cambiar porque igual queremos tener opinión. Obviamente que aquí, en nuestras cuatro paredes. No, no, ¿cómo se puede decir? Públicamente, porque así no se genera conflicto. Entonces dijimos, ya, vamos cambiando, nos cambiamos. Y ahora nos vamos a Santiago, justo por las votaciones. Estamos súper... Era el momento de marchar de viaje. Es que sí, era el momento para viajar y justo pasó esto. No es justo el colegio de la Titi, va a ser sede. La otra semana tiene como un puro día de clases. Sí, saludos, mi Joana. Mi Joana, mi... Por favor, no voy a hacer un año, mi Joana. Así que, para que no... Usted ahí me ayuda. Avisa ahí al colegio que ya está avisada ya para que lo estén llamando. Por favor. No, si me van a llamar igual. Ay, por favor. Pero no importa, me gusta la preocupación del colegio. Pero para que sepa que está bien, Renatito. Es que igual no tienen clase. Hoy día no estuvieron ayer, jueves, viernes, lunes, martes no tienen clase. Entonces, nosotros igual aprovechamos para poder tener más días. Si no, muy poco, no vale la pena. Y por tan poco, no alcanzo a hacer nada en tan pocos días. De hecho, ya voy justa en los tiempos. Y ahí me alicé un poco el pelo, que no se ve lo brillante que lo tengo por la luz. ¿Por qué? Porque tengo un enchufe nomás acá y no puedo tener la luz y la alisadora. A menos que... Ah, pero había un triple. ¿Dónde estaba ese triple? Sí, hay que buscarlo. Yo me acuerdo que lo sacamos para cuando ocupábamos ahí. Me parece que está ahí en... ¿Dónde está el café? Vea, Luzia. Aquí está. Ya, Luzia, sí, poca. ¿Lo voy a poner? Sí. Ah, no, pues ya no. ¿Para qué? Ay, María. No, pero déjenmelo acá porque... Porque... Siempre tengo que estar aquí cambiando todo el sistema. Lo vamos a dejar ahí en oriente, ¿ya? Sí, ya. Tome, déjenme salir. ¿Lo llevo? No, porque me lo voy a llevar. Ahí, no está el apretado para que... Ahí. Ahí en la encimita de la mesa hasta que se enfríe. Bien. Por favor, señor asistente. Señor asistente. Bueno, ayer cuando me lavé el pelo me apliqué este sellador de puntas. Colágeno. Pero, no sé si echarme otro aceitito ahora. Un aceitito. Si me voy a... No quiero de redes sociales. ¿Ah? No quiero de redes sociales. Ah, yo tampoco. ¿Ya está listo? Yo sigo. Ah, abuela. Es que después... Es que tienen que bañarme, no sé. Después ahí dándose vueltas, mi chico. Es que por eso quiero... Voy a ocupar este aceitito de argar. Para sacar los gases. ¿No van a lavar el espalón? ¿No van a la chile en la cara o algo? No, con agua en la nada más para que despañile. Ah, la Jessy que es mala. No, se quema la madre, se quema la madre. No, que si se bañaron anoche, se acostaron bañaditos. Por lo mismo para que no... ¿Saben a qué hora despertamos? No, si nosotros ya pasamos a otro nivel. ¡No quiero! Bueno, que me acosté. ¿A qué hora me quedo? A mí al tiro. Me acosté, me quedo. No, como a las 9 y media. 9 y media durmiendo. A las 4 y media. Nosotros estábamos despiertos. Llevé a Renato al baño. Y ahí ya no dormimos. Y después dijimos con mi chancho, ya levantémonos mejor. Así yo me puedo alisar el pelo tranquila. Y todas las cosas. ¿Va a ser al tiro los pancitos? Los va a llevar hechos. Sí, pues lo llevamos hechos. Ya. ¿O tú querías hacerla ya? No, no. ¿Eso hay que llevar una fuente para hacer el pancito? Sí. ¿O llevamos una fuente? Es que igual la hay que llevársela. ¿Va lo mismo? No, pero hágalo nomás, mejor. ¿No va a llevar hechos ni mismo? ¿Cómo se trata? ¿Qué aritos me pongo? Unos chiquititos porque cuando duermo me incomodan. Voy a buscar un arito. No me voy a poner nada. Una que está muy abajo, los chiquititos. Voy a llevar estos, estos aritos para tener allá. De corazón, estos que siempre me acompañan. Estos de gotitas. Que lo encuentro tan originales. Y lo otro es sobre esos de réplica. Ahí ya. Ya. Voy a colocar este serum. Ah, verdad que estoy aquí montistoso. Estoy aquí montistoso. ¿Dónde aquí para que salga en cámara rápida? Ah, ya. Ella me ayuda. Mira, este es un filtro. Eso, eso. ¿Y qué? Yo tenía tiempo. Ah. Ahí sí. No me gusta cortar esos filtros. No lo necesito. ¿Ven? Chiquititas, estamos casi listos. Casi, casi, casi. Falta la trine nomás. Se está alisando. Yo voy de outfit cómodo porque Ustedes saben que es una polma silla. Sí. Esa es igual a todo. Mucho y suave. Mucho y suave. Poleroncito. Y una polera por si después hace calor. Que yo creo que sí en Santiago. Sí. O camino para allá. Chiquititas, van diciendo que van a haber 26 en Santiago hoy día. Ah. Dicen que van a haber 26 en Santiago. Que hablar así porque después no se han ocurrido nada. Es que me da cosas que puedo despertar, sí. No, que lo pasé. Mamá, ¿ya cosiste eso? No, no lo cosí. Pero tú, soy bienito. Y uno para mí y uno para ti. Y para la Titi. Cuando duerma la Titi le paso el de la Titi. O sea, el mío. Que es de ella. Pero, pero vi un rojo. Ya. Sí, no. ¿Dónde estaba ese rojo? Quedó la pasera. No, no, no. Sí, yo lo vi. Ah, parece que quedó en una caja. Creo. Puede ser. Sí. Ahí está mi guapito, manino. Qué lindo. ¿Por qué no me está viajando? Ya, muestra Sofí. ¿Para dónde? ¿Cómo? Ya. Sí, está durmiendo hasta ahora la millona. Ya. Módele Sofí. Eso. Un bucito. ¿Usted diga o quiere que diga yo? Sí. Una polerita corta porque después hace calor. Sus zapatillas que él eligió. Módenle sus zapatillas. Lleva esas zapatillas y una charita. ¿No quiere llevar las otras blancas? ¿No quiere llevarlas por si acaso? Ya. Por si quiere correr. ¿Dónde están las blancas? Arriba. Vaya a buscarle, hijito. O voy yo. Un calcio. Ya, para aquí. ¿Tiene sus zapatillas, su charla, abajo? Sí. Aquí está. Muchala. ¿Está en la mochila o por cuál es? ¿Te acuerdas que tú la hiciste y la echaste en la mochila? Pero... Vaya a buscar tus zapatillas. Pero... Pero está... Pero las chicas las veletitas y no las azules. No, pues no las azules. Mi chancho está dándole las vitaminas, las vendí. Los gatitos ya se las mandó. ¿Es eso? Son diez. Oye, el otro está condenado a muerte, el enano. El dueño de casa. ¿Este va a quedar en la casa? Ahí está el dueño de casa. Panchito. ¿Va a cuidar la casa? Para la persona que nos preguntó, aquí va a quedar Panchito una semana solo. Le vamos a dejar eso lleno de comida y eso lleno de agua, ¿ya? Y de ahí, en siete días más, lo venimos a buscar. Lo rescatamos. Ahí está el dueño de Sancha. Así que... Ahí está tu respuesta, mija. ¿Ya? ¿Está lista, hija? Voy a empezar a sacar la basura. Mi chanchita ahí está dándole... A los niños un... Medicinas correspondientes. ¿Te aceleras tú? ¿Estás lista? Ya. Ya. Voy a empezar a sacar las cosas yogueras. Mira, Panchito, se devoró una comida. Ah, sí. Quería que... Quería de lauf y de panita. Sí, tiene frío. Hay que llevarle un chal porque... ¿Dónde está...? Ya, vamos. Súbase nomás. Si no se sube... ¿Qué más vida? Súba Renato, chancho. ¿Hace de frío? Sí, pues, viste que hace frío. ¿Me pasa ahí, amigo? Los cojines. ¿A qué te vayas? Sí, pero tíremelo para allá, po. ¿Mir el otro? Oye, si vos no vais. Sí, voy a ir. No, tú allá. Bájate. Renatito, aquí tú ahí. Dejo, siéntese. Sí. Toma, chancho. Aquí sí quiero. Y aquí llevamos pancito, agüita y llevo mi botella con agua. Ya como que se están dando muchas vueltas. Faltan esas dos. ¿Esto dónde lo va a dejar? Adelante, los jamás atrás, cuando tomemos ayuno. Sí, atrás. No, esta ya me la llevo. Echame la... Sabes que no me tomé la espalda. Ya, ahora sí, chanchita, nos vamos. Yo me puse un chalequito. Miren. Lleva ni un chaleco, yo hago una chaqueta mezclilla nomás, pero... Déjenme echar la última miradita. La llave de acá... ¿Tú voy a cerrar aquí? Sí. Creo que no se me queda nada. Y me puse este chaleco, yo dije, ya me lo pongo encima nomás, como nos lleva a... Y el polero. Me puse este chaleco encima. Son las 6.41. Uy, está clarito. El copi, rey. Mira, ¿dónde está ahí? Y todo el tiempo pasa muy rato. Sí, es que estamos... Estamos chuecos. Ya. Que tengamos buen viaje, bendiciones. Que Panchito se cuida. Que Panchito se cuida aquí en la casa. Aquí. Es precioso Panchito. Muy pechoso. Muy pechoso. Muy pechoso. vamos a ir a comprar unos cafecitos, miren que lindo el Renato no se puso a la parca ya ¿cómo lo van a hacer? los precios de aquí oh Dios mi chancho fue al super ayer y no compró galletas miren la Oreo vale $1,490 las tritón $1,290 cachas cachas no es que ande ratoneado pero igual se pasa, ya elija una galleta hijo esa, ya vamos a tomar un cafecito dos ¿cuánto gasté? $9,000 pesos es que le compré una dona a la Trini $9,460 una dona y una galletita para Renato ya ya estamos segundo café $1,290 moccachino ¿qué pasó? dame guagua ya voy a traer el pancito mi chancho la leche de los niños después cuando la abra no avisa ya reciba la leche toma hija después la abre cuidado Panchito cuidado no mi chancho fue al baño quedó congelado fuera él tuvo que quedar con Panchito vamos a sacar el pan a mi chancho le puso el nudo ciego no no porque si no me hago pebre la uña vamos a tener que esperarlo a él para abrir el nudo del pan ¿qué pasó? ¿qué quieres? ¿te apretaste el dedo? ¿qué quieres? la leche si, esto no lo puedo abrir porque por mi unita no me lo voy a hacer listo abrochado mi pereza ¿qué pasó a un pan? ¿cuál fue con Panchito? Panchito Panchito anda ahí a la guaype ¿no? y se zampó toda la comida en la mañana ¿lo viste? como que sabía que tenía que apurarse porque tenía que salir la verdad que lo dejamos en la casa se me había olvidado nada por aquí nada por allá ahora al primer peaje que viene por aquí quizá a como está el peaje yo aquí no me agaste nueve nueve diez lucas pongáme yo me agüero ahí 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 Y ya está, ya está, ya está. Chanchita, pasamos aquí a la Copec, o sea, la Copec, esta es la chel, upa, lupa, la chel, y pasamos al baño y todo, y ahora los niños están aquí, los juegos, mirando las patitas, Manchito está aquí, en la zona de mascotas, ya hizo las necesidades correspondientes, y ahora vamos a comer algo para seguir nuestro viaje, es temprano, pero para no estar parando tanto y no pasar a almorzar cuando haya mucha hambre, aprovechar el tiro que ya, ya que estamos aquí, ya vamos a ver, ya, igual estoy tirando la espalda a mi hija, este cemento, mi chanchito fue a comprar, y yo vine acá con Panchito y Renato, y Renato, igual, se pegó una dormida, yo todavía no, porque venía con ganas de pipí, así que no podía dormir, cuidado, hijito, ¿qué? No, pero yo no quiero una ensalada así, pelada. No puedes ensalada así como viene con pollitos, como esas ensaladas esas. Ahora sí me trae lo que yo quería. Llegó el secretario, tome guagua. Ya, gracias, vida. Mancha ensalada, ese es al pollo. ¿Y me trajiste bebida? Sí, con casturo. Ay, ya. Un amor, un amor. Un poquito de aceite. Ah, ya le echaste. Ya. Ya, chanchita. Ya estamos aquí en el auto. Mi chanchito con los niños comían hamburguesas. Yo no quise comer, pero no porque no quisiera, sino que vengo con un dolor aquí abajo, la derecha. Eh, aquí abajito como la ingle por ahí, entonces, como que dije yo, no quiero algo tan pesado para la guata. Por eso no comí de eso, ¿no? Porque por otra cosa. Entonces me comí una ensalada cesa, igual estaba rica. Mi chancho le echó harto limoncito. Así que eso almorcé, pero se veía muy buena la hamburguesa, hay que decirlo. Pero, para la otra, para la otra. No, porque me dolía mucho aquí abajo. Yo dije, no, si me pongo a comer más cosas, me va a... Y como quería hacer pipí, más me dolía. Entonces pasamos rapidito aquí a Lupa, al baño. Y mi chancho dijo, prefiero que almorzemos al tiro. Por eso. Pero estaba rica la ensalada. Y eso, pues, chanchitas, aquí en el auto hace calor y afuera hace frío. Y yo terminé de comer acá porque el viento no me dejaba comer, así que esperé que comiera en ello. Y después comí, bueno, mi chancho y los niños estaban terminando de comer acá. Y yo, en el auto, porque el viento no me... Aquí con el pelo, la lechuga, el pelo, la lechuga por acá, así que dije, no, se lo comen en el auto. Así, me ajodía yo, pero es que el viento no me dejaba masticar. Y ahora esperar no parar tanto. Ya llevamos dos para allá. Yo creo que con una para más y la otra ya llegamos. Creo. Expectativa. Así que eso. Que lo iba a grabar y no alcancé, pues, cuando lo fui a grabar ya estaban acá. Los vi que venían ahí y empecé a agarrar el celo y ya se desvivieron. Ya, vaya nomás. ¿Dónde? Yo no quería ir al baño. Ah, eh... ¿O no? Chanchita. Ya, mira, me saqué toda la ropa. Ya, ya me está dando calor. Tuyia.com. Vamos a pasar al baño aquí. Vamos a pasar al baño aquí. Vamos a pasar al baño aquí. Oye, Chancho, se le tiró a un perro y se me soltó. ¿Este? Sí. Yo, Chanchita, vamos a retomar el viaje. Echamos más benzina. Cuando paramos a almorzar echamos benzina. 30, bueno, en Santiago, me voy a decir yo, en Villarrica. En Santiago le había echado 20 unos días antes. ¿20? Y lo llenamos con 30 después de venir. Y ahora pasamos a almorzar. 30 más. Y ahora, 25. 25 más para no... ¿Y es como quedó? ¿Lleno? Lleno, lleno. Para no estar pasando allá a echar benzina. Bueno, después yo creo que igual, pero es para evitar ir a echar benzina. Bueno, no sé cómo vamos a llegar. Yo creo que con media hora. ¿Medio? 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 ¿Más? ¿Dónde vamos? San Fernando ya. San Fernando y son las 3.40. Es que mi chancho no ha parado. Las veces que le mostramos. ¿Y la rotata cuando lleguemos al cielo no a la 11? Al cielo no a la 11, ya. Más tarde. Más tarde ya. ¿Quieres jugar un rato? No, sí vamos a llegar a buena hora. Sí, yo creo que vamos a llegar temprano. ¿Y por qué? Estamos comiendo cabritas. Hice dos tiktoks para que los vayan a ver. Jessy, blog, YouTube. Donde me voy sacando todas las prendas. Todas las ropas. Y un mini blog. Así que para que vayan a ver mis vistos. Estoy invitado. Así es tiktok. ¿Qué? Sí. Este sí. Quiero decir, esta no me puede estar pasando a mi Dame la botella Es mi situación, una desolación Y yo estoy aquí siempre Y yo te amaré Un perreo, un perreo Y yo te amaré Estos son los hits Mi chacho me la va a cantar Es una puerta abierta Si te hagan todo lo que tengo Chanchita, vamos llegando La plaza, vamos llegando Ya estas calles ya, ex barrios No se ve nadie Oye, mira como esta de avanzada la casa Ahí están, si ahí están papi, ya, chancho Están escapados Pobre caballero que viene ahí lo jate pegado Vengome a tu guía Hola papi ¿Cómo están mis chachitos? ¿No se bajaron? Sí, ahí vienen Hola, chanchitos ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Uy, venía el aire Sí, es que en el auto ahí Con el aire Cuidado hijito que va a entrar el auto ¿Vienes muy cansado? No, tanto Sí, habíamos llegado hace rato Pero ahí en Vespucio Como una hora ¿En serio? Sí En Vespucio había tacos Muchos tacos Sí, habíamos llegado Yo creo como a las cuatro y media Sí, ahí nos demoramos Mi potito venía con... ¡Eh! Panchito venga Panchito Panchito, venga Panchito, venga ¿Y mi Sofi? ¿Dónde está la...? Está arriba Está arriba ¿Qué? ¿No? No ¿Qué? ¿Qué? No estábamos viendo el galipi ¿Cómo está su agro? Bien ¿Su jarita? Toda la familia La familia Sí, los dos Muchos eventos Muchos eventos ustedes Pasan Reggio, cumpleaños, titulación Se levanta el día Loli Sí, todo, todo Las celebraciones Ahora viene Carlos El Renato es el que quería puro llegar Mi guatón Quería llegar mi chanchito ¿Quién viene? Ahí viene Hola guardi ¡Oh! ¡Oh! ¡Panchito! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Panchito! ¿Qué tal? Foca ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡Cuando! ands Sí a la Cami mi chachi mi chachi mi chachi ya te va a pillar chofi mira mira lo que te trajo es un besito tipo es de vidrio? no pero igual mi tesorita que linda ya sacala tu tiene que dar mal la ver a ver mira es que es mala ella es cuando ya es cuando ya es para que la tenga ahí en su cabecera si así es o no? si tienes que ponerla ahí es que es? es que no? a ver no 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 gracias 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 chanchita muy bien en el estudio de grabación de Arnoldito Youtube A ver, ay que se ve bonito Otra cosa en vivo Sí, se ve más bonito Sí, se ve más, como más grande los muebles Ah, se ve más chiquitito En video Sí, no, está bonito, me encanta Me encanta, me encanta Y esto todo, esto lo hizo mi papi Sí Lo hizo mi papi Esta también está linda Está linda Y la mía se me manchó, no sé por qué ¿Qué cosa? Esta, sí Pero no le puedo sacar las manchas Yo creo que puede ser óxido Que o moja Es que es de vidrio Es que es de vidrio ¿Cómo ya la vendió? Sí, pues ya la vendió Y la de vidrio es igual que esta ¿Dónde tenía el agua? Ah, aquí está Ahí está la cámara La cámara Sí, mi chico Bueno, llega y ha echado Tiro el agua y le dice Nada, déjalo afuera Ah, le da miedo dejarlo ahí Porque piensa que se van a robar No sé, hay que tener todo guardado O porque los ladrones están más malos que antes No perdonan a nadie Aquí están haciendo cabrerías Son cabrerías que están botando basura ahí en la mordita Son niños de colegio Mira Panchito, regalón ¿Dónde regaló? Díaz tu Panchito ¿Sí este Panchito? Estoy conociendo terreno Él no conocía aquí parece Sí, pues ¿Sí? Sí, pues sí A ver, regalón Sí ¿La cocina no la conoce? ¿La apagó la luz? Sí ¿Y esa luz? La luz ya se apaga aquí Ah Y se necesita la noche cuando se quiera tomar agua ¿Ves? Ah Se levanta para no ir oscura Para ya Ya ¿La nondita hace esto experimento? Eso experimento ya Muy bien ¿Qué regalito? Ah, el de Cristico ¿Ya? ¿Te vale? Sí ¿Qué regalito? Sí Cuando hagan mi talento ¿Me avisan para traerla? Sí Cuando hagan los talentos ¿Tú mostres tu talento, po? Ah ¿Ya la vais a grabar? No Hay que venir al casco Ahí trago La tecobita Cabrícula Ah Sí Hay tres ¿Tú vas a tomar? Sí, pues si ya vienes A la costa de las ocho de la tarde ¿Tú querés Bluma? Le voy así ¿O de este? Oye, este es súper bien Yo vino blanco No, yo me voy así Gracias Yo vivo Yo hablo Yo hablo Ahí está la tuya, po La-la-la-la-la Ahí está El de la yeji El tu mami Muchas gracias ¿Cuál era rico, amor? Esa, po ¿Esta? ¿Esta? Sí Toma el blue No, pero voy a tomar el rinito blanco ¿Este? Para que dure más Sí Está lalito, ¿no? Yo voy a tomar con hielo ¿Qué es este? Este, este Como bebíamos O sea, el sabor Parece geneta Parece geneta No, las ondas Estaba allá Así con un balde de Así con florecita De estos baldes de arena ¿Eh? Pero de terremoto Parece geneta Está muy dulce Con bombillas Con bombillas Con terremotos Era grande No, yo le tengo respeto Llorando Vino queda más rico Yo creo que esta mamá ¿Dónde está? ¿Saltó la crista? ¿Vale geneta? No, así le gusta Es geneta Ya Es el dicho Ya 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 Si es para agarrar la confianza Ya 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 Cuando va allá Karen Mi mami Tengo que estar mirando Para otro lado Para que no se No se No, pues Tienen que presentarla Ay, perdón mi guagua No se la cueste en ahí Ya Niña su festival La 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 Ya vos presenta Aquí Le presenta Buenas noches festival Niña de hermanos 2024 La ola Aquí vienen los mejores artistas A nivel mundial Y el primer artista Que nos va a salir acá Mi papi es como el que sale En el Julio César Y está haciendo los copetas El del bar Y la serie Ahí el bar Estamos presentando el bar De Checo Pepe Con la bandeja De Viña del Mar Mi mami está Está por humorita Igual Va a ser la Como la que acompaña La La chica La chica La que anda con la pati Maldonado ¿Están listos? Viña su festival Ya Ya Le presentamos Ahora A la número uno De los humoristas Standard Comedy Standard Comedy La La única La incomparable Trinidad Pávez La chica La chica Que nos va a hacer No La chica La chica La chica La chica que está fresquito, está fresquito viene saliendo recién, recién saliendo ya no sé ¿cómo se llama el programa? ¿podemos hablar? ¿podemos hablar? los viernes ¿qué hablar? ¿qué hablar? ¿podemos hablar? ¿llevan invitados? y de repente mete la cuchara así y está haciendo copete ¿qué dijiste? me está haciendo bullying por mis patas y me llevó la rodilla en la cara le quedó un cachete colorado es que le hizo así yo lo vi ya, pero no la vi una pregunta que aquí vienen las patas ¿y tú la viste? ¿la la viste? por eso no podía parar de hoy la viste es tan 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 y que las patas las patas más ya y vamos ahí en el viaje mi mamá de repente empieza mi mamá es quieta en los viajes no sé queda quieta y dice ay ya chancho dame el cojín pasalo y está atrás ay pero chancho dámelo y no sé y la valla y la valla y la valla